Tira mi billete de cien, con un culo que no sabe quien Te quiero pero yo que se, cuando estamos mal lo paso bien Tira mi billete de cien, con un culo que no sabe quien Te quiero pero yo que se, cuando estamos mal lo paso bien Tira mi billete de cien, con un culo que no sabe quien Tira mi billete de cien, con un culo que no sabe quien